Escuchame, Carlito, ¿cómo estás? Bueno, ¿a vos también te consultaron algo por el tema de esta biopic? No, nunca, nunca, nunca. Una sola vez vi que estaban firmando unos papeles, pero ni me dijeron ni nada. Igual, yo calculo que es una cuestión de respeto, ¿viste? ¿Vos volviste a hablar con Sulemita? Después de lo que sucedió el año pasado. Gracias a Dios, no. Ah, gracias a Dios, ¿por qué? No, querido, no he hablado con Sulemita. No me interesa hablar con Sulemita. Pero en un momento, perdóname, Carlito, tuviste buena relación. De hecho, creo que en un momento te costó alejarte del resto. Creí que tuve buena relación, porque mis sentimientos eran reales. ¿Y por qué decís creíste? ¿Te engañaron? No, sí, buena relación, ¿me entendés? O sea, ¿ya te usó, sentís? ¿Y a vos te parece, después de que falleció mi viejo, todo lo que pasó? Pero, Carlos, ¿a qué te referís? ¿Al tema de la plata? ¿Al tema de la herencia? ¿Eso fue lo que pasó? No, no tanto el tema de la herencia es la tradición. O sea, como yo siempre digo, no duele por la espalda, sino quien te la pegó, ¿no? ¿Pero por qué te sentís traicionado? ¿Qué te hizo Sulemita? Ah, me siento traicionado porque me regaló flores. La pregunta es muy, soy sincero. Me regaló flores, entonces estoy traicionado, ¿no? Bueno, obviamente, mi hermana te está mintiendo, te está regalcando. Le agarco a Antonella, le agarco a Máximo, me agarca a mí. Es una traición. Entonces, justamente a tu pregunta te respondo que por eso me siento más dolido que traicionado, ¿sí? Claro, porque tiene que ver con el rumor que se hizo correr por el cual te habían desvinculado de la empresa, ¿no? De la concesionaria. De la concesionaria. ¿Cómo? Que tiene más que ver, digamos, lo que vos decís con el rumor que habían hecho correr de por qué te habían desvinculado de la concesionaria y por qué te habías ido. Sí, pero eso fue, estuve casi un, casi, creo que un año o ocho meses trabajando ahí. Fue un año y nada, y ahí me dijo, andá formosa un mes, pago esto, pago aquello. Después me quiso acusar de cosas que tenía que ver y nada, fue con una especie de cama. Jarditos, escúchame, yo creo que vos estabas cuando se negocia la serie de tu papá, porque esto se negoció en el 2020. Eso se negoció en la casa de Echeverría había personas. Exactamente. Con la necesidad de Echeverría, o de dónde, y él estaba, yo no participé de la reunión. No, no, sé que no participaste. Con café. Pero hay imágenes de Barriero Varela, que es el productor de la serie, con su lema, con Carlos, ya muy enfermo ya, en su última etapa, digamos así. Había tres hombres y estaba a su límite y papá. Claro, exactamente. ¿Por qué no participaste vos, Carlito? Porque yo no me meto donde no me llaman. Claro. Pero tu papá llegó a decirte si estaba contento con esto, si le había podido darle al saludo del doctor. No, no sé, capaz ni sabía. No sé, la verdad no quiero mentir porque no participé. Carlos. Bueno, yo te voy a contar que sí, que tanto él como Sulema, y sobre todo Sulemita, dieron el acuerdo. Y el asunto es que se van a cuidar mucho de que ustedes no aparezcan. Es decir, sobre todo vos, no aparezcan. O sea, esta historia está centrada... ¿Cómo, cómo? Que se van a cuidar mucho de que no les hagan juicio, obviamente, en la serie estoy hablando. Y lo que sí te digo es que en este momento ya están en Anillaco. Ya el director, Ariel Vinograt, subió una imagen en este momento de aquel famoso cartel de Anillaco con el Menenvuelve. O sea, que en este momento ya están filmando ahí. Antonella sí va a estar involucrada como heredera. Porque el tema, Antonella, es que el personaje de tu papá no está en una serie, está en dos. Está en la decópola y va a estar en síganme. Si no te consultaron a ninguna de las dos. Pero a ver, Carlitos es heredero también, tanto de la parte de mi abuelo. No, me refiero a la imagen en la serie. Por más que haya firmado a mi abuelo, estando en vida, como se dice, él al fallecer, a nosotros nos corresponde de la misma manera. Sí, y a tu abuelo también. Porque vos sos la heredera de tu papá. Y autorizar... Eso seguro. Exactamente, nosotros tenemos que autorizar y nunca nos pidieron autorización para poder hacer la serie. Solo eso. No es el tema de plata, que siempre lo hablamos con Carlitos. No es el tema de plata, sino que nos siguen pasando por encima, siguen haciendo un montón de cosas sin ni siquiera preguntarnos. Y es como que se toma muy en serio de que nosotros no somos parte de la familia. Pero ¿por qué eso? Que yo pide mi parte. ¿Por qué? Porque no nos quieren y nunca van a aceptar. No nos quieren, no nos van a aceptar nunca. A Carlitos lo super usaron. Siempre hablaron. Bueno, vos dijiste... Pasó todo el conflicto. Anto, vos dijiste que lo mandaron a Carlitos a hablar mal de vos. Vos dijiste que ellos lo mandaban a Carlitos a hablar mal de vos en la televisión. Es que es así. ¿Esto es así, Carlitos? Es así. No escucho bien porque se hablan muy encima. Sí, perdón. Entonces me cuesta entender. Le estaba preguntando a Antonella porque el otro día ella dijo... No sé de qué estaban hablando. Te lo digo. Exactamente. El otro día contaba a tu hermana que a vos te mandaban a la televisión para atacarla a ella. Mi tío, él es mi tío. Soy la sobrina. Sí, sí. Había... Había épocas que sí, sobre un tiempo también me había enojado con Antonella porque le había hecho un par de cosas. Pero después era todo para usarme a mí y como mi hijo de esa. Eso sí, es verdad. Carlos... Pero bueno, con el tiempo, con el tiempo, viste... ¿Y quién te mandaba? ¿Quién te mandaba, Dan? Laura, ¿por qué, Carlos? No, porque yo lo que quiero saber es, porque vos, Carlos, tuviste relación con... Igual ahí, alguien va a pedir una mediación con Netflix a ver qué pasa. Ah, ok. Sí, con la plataforma de Netflix. Porque yo también tengo... Por más que eso no aparezca, yo tengo derechos sobre la imagen de mi padre también. Claro, claro. Carlos, así que... Claro. Sí. Lo que... Porque recién estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De que no los toman como parte de la familia. ¿Vos fuiste un tiempo parte de la familia? Sí, yo... ¿Tuviste contacto con Zulema? Mira, mi papá nací, ¿está? Sí. Hasta que fui reconocido, obviamente, porque no podía hacer público el tema. Pero después de gran hermano, la conocí yo a Zulemita. Sí, sí, sí. Le vamos bien, entre comillas. Y nada. Ahora sí sé, pero bueno. Quizás hace un tiempo también, en los últimos tiempos, me llegó a olvidar, hablando mal y pronto, pero para disfrutar a mi viejo, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. En el momento que... Tú te dices, es la que maneja todo. Claro. Sí. A partir de que murió Carlitos, yo creo que con la tragedia que pasaron, ella manejó tanto a su papá como a Zulema, me parece. Igual, pará, no le vamos a sacar responsabilidad, porque tanto Zulema como Carlos tenían mucho carácter y decisión, ¿eh? También. Pero estás hablando de una chica que fue primera dama. Claro. Recordemos que fue primera dama de la Argentina, chicos. Sí, sí. Una cosa de loco. Yo no quiero defender a Zulemita. Todavía sigue pensando que es la primera dama, porque pasa por encima. Perdón, no quiero defender a Zulemita, pero entiendo como dice Tauro. Antonella, que no escuché. Repetí que no escuché. Para, 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 para. Y lamentablemente se piensa que todavía sigue siendo la primera dama. Para encima y... Porque piensa que puede pasar por encima de todo el mundo. A ver, vamos a... Te escuchamos, te escuchamos, Carlos. Carlos. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, estaba por hablar justo alguien ahí, pero... Le hablé, le dijiste que fue primera dama. Claro, yo lo que quiero decir es que el poder que tuvo, a eso voy, lo que quiero reflejar es que justamente Zulema Yoma queda a un costado, ella se convierte en primera dama y que después tomó decisiones realmente sobre la vida de ustedes dos. Esta es una realidad que nunca, nunca se va a poder comprobar, pero ustedes lo están comprobando en vida. ¿Lo sienten así? Mira, no creo tanto en la parte de Zulema Yoma, sino de Zulemita fue la que siempre, digamos, manejó. No, sí, sí. De parte para Antonella. Pero, Carlos, ¿es justo poner la Zulemita? No, quiero hablar, pero son... Pero las dos se ponen de acuerdo. Las dos se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que digo? Está bueno lo que decís. Pero hablar mal de eso es porque es una persona mayor que se... Madre e hija se ponen de acuerdo. Que se pide hacer un poquito de respeto, pero no estoy de acuerdo con nada de lo que pasó y de lo que apoyaba. Pero ponerla como la mano de la película, perdón, Carlos, pero pregunto a vos, a Zulemita, cuando tu padre también tenía voz y voto, porque evidentemente tu padre también, no quería... Los últimos tiempos... Los manejaba mi hermana, si no, no entendríamos esta charla, Guido. Por eso te pregunto. Los últimos tiempos ya mi viejo... No tenía poder de decisión, ¿eh? No. Claro, claro. Está muy manejado, muy dominado, le rompían reverendamente las pelotas, si no yo no le tendría que dar esta nota, estaríamos hablando de otra cosa, de las motos, de los autos, no sé. Carlos, te quería preguntar... Ella manejó todo. En esos años, Carlitos... Y a veces vos decías, disculpa, ¿cómo un hombre que manejó un país entero termina de esta manera, manejado por... si ustedes no se acuerdan que hasta lo echó de la casa? Sí. Sí. ¿Y cómo lo hacía? ¿Y cómo lo lograba? ¿Cómo lo lograba, Carlitos, vos que viviste en ese entorno? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo conseguía? Nada, Elsa lo último no tenía ganas de discutir, no tenía ganas de... de nada, no tenía ganas de que le rompan... eso.